No vale tu amor, ya no es como antes, triste el corazón, tengo que alejarme No vale tu amor, no sabe de amores, tenía para ti mil ramos de flores ¿Qué importa saber si te enamoraste? Vaya sabe el Dios que amor encontraste No vale tu amor, ya no es como antes, triste el corazón, tengo que alejarme No vale tu amor, ya no siento nada, si solo dejo heridas en mi alma No vale tu amor, no es pura mentira, rosa del jardín, te fuiste mi vida ¿Qué importa si vas de las manos de otro? A mi corazón le importas muy poco No vale tu amor, ya no es como antes, triste el corazón, tengo que alejarme No vale tu amor, ya no es como antes, triste el corazón, tengo que alejarme No vale tu amor, no sabe de amores, tenía para ti mil ramos de flores No vale tu amor, ya no es como antes, triste el corazón, tengo que alejarme No vale tu amor, ya no es como antes, triste el corazón, tengo que alejarme